Formado como actor en el teatro, empezó en Barcelona con la compañía de Enrique Guitart y la de Paco Melgares, pasando posteriormente a la de Guadalupe Muñoz San Pedro, a la de Pepita Serrador, madre de Narciso Ibáñez Serrador, y la Compañía Nacional del Teatro María Guerrero. Interpretó muchas obras, entre las que se pueden destacar, La Casa de Té de la Luna de Agosto, 1958, La Desconcertante Señora Savage, 1959, La Boda de la Chica, 1960, Pero en el Centro, El Amor, 1968, y A Dos Barajas.